¿A poco no hemos escuchado de muchas formas y en muchos lugares que para poder tener un buen estado de salud y que nuestros niños también tengan un buen sistema inmunológico, necesitamos alimentarnos bien. Nos dicen que tenemos que consumir carbohidratos, proteínas, vitaminas, frutas, vegetales, pero pocas veces nos dicen que es muy importante las bacterias benéficas, porque precisamente son ellas las que nos ayudan a reducir el crecimiento de las bacterias patógenas que son las que nos hacen daño a nuestra salud. Precisamente para hablar de este tema y de la importancia de consumirlas, quisimos invitar al doctor Patricio Acosta, él es médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, y nos va a hablar precisamente de este tema. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes para hablar justo de este tema tan importante para la nutrición pediátrica. Exacto. ¿Nos podría hablar precisamente de esto, de la importancia de las bifidobacterias? ¿Qué es esto, doctor? Sí, claro. Mira, las bifidobacterias en los bebés son comúnmente conocidas como flora intestinal, y sabemos que los bebés requieren bifidobacterias y lactobacilos para estar bien su sistema inmunológico y su intestino. Cuando los bebés nacen, estos no tienen toda una gran cantidad de bacterias, porque cuando nacen pues están conociendo el mundo, y es muy importante que les ayudemos a tener una buena microbiota y una buena flora intestinal. Entonces, de esta manera, la alimentación surge un papel muy importante para lograr la salud digestiva de los bebés. Ok, doctor, buenos días. Le habla Tamara. Cuando somos mamás primerizas, por ejemplo, ¿qué hacemos una vez que pasamos ya después de la leche materna? ¿Cómo podemos encontrar estas bacterias benéficas a la hora de empezar a darles de comer, de darles alimento? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Luego nos ponemos muy nerviosas porque no sabemos si eso corresponde a su edad, si le va a hacer bien a su estomaguito. ¿Por dónde nos tenemos que ir? Sí, muchas gracias, doctor Tamara. Buen día también para ti. Fíjate que justo la leche materna, ya siempre nos han hablado y sabemos el mensaje, la leche materna es mágica, ¿no? Nos ayuda muchísimo. En el tema de bifidobacterias y lactobacilos, tiene un componente que se llama HMOs. Entonces, les decimos HMOs, un poco por adoptar este término en inglés, que ya se usa a nivel internacional. Justo tiene como unas, son azúcares, les llamamos oligosacáridos los médicos, pero para términos reales son un tipo de azúcar que, distinto a lo que habitualmente conocemos que azúcar nos da calorías, estos azúcares, que son propios de la leche materna, no nos dan calorías. Justo existen en la leche materna, principalmente para alimentar a todas estas bacterias, que son las bifidobacterias y los lactobacilos, y entonces estos HMOs los alimentan y crecen, y entonces el bebé tiene un sistema digestivo más saludable. ¿Cuáles son los beneficios de que nuestros hijos consuman este tipo de oligosacáridos y de bifidobacterias? Sí, mira, los beneficios en general es salud digestiva. Cuando hablamos de salud digestiva, tal vez nos imaginamos un efecto muy grande, y yo creo que sí lo es porque es un efecto preventivo. Ayuda, por ejemplo, a los niños a prevenir que tengan infecciones. Sabemos que las infecciones en los primeros meses de vida, pues, pueden ser peligrosas para los bebés, y justo alimentarlos con HMOs nos ayuda a tener una buena carga de bifidobacterias y que los niños se enferman menos. Inclusive tienen menos infecciones respiratorias, menos neumonías, menos gastroenteritis. Este efecto es muy, muy importante. Y también los efectos de HMOs nos ayudan a que el intestino del bebé madure. Ustedes que seguramente se recuerdan cuando tenían a sus bebés pequeños, tienen mucho cólico, tienen muchas molestias, los bebés nacen y todavía su intestino está inmaduro, y entonces justo en el bifidobacterias, HMOs ya ha visto, ayuda al bebé a rápidamente superar estos problemas como digestivos propios de la inmadurez de un bebé, y que poco a poco nos va a ayudar a que el niño vaya teniendo una mejor salud digestiva y tenga un mejor, menos síntomas digestivos, ¿no? Entonces creo que estos dos efectos son muy, muy importantes. ¿Hay alguna edad donde dices, bueno, listo, ya le di suficiente bifidobacterias y HMO, y entonces ya hasta ahí este niño está muy bien, ya no necesita más? ¿O se hace, digamos, una larga carrera para seguir con estos beneficios que traen a su estómago? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Lo que pasa es que ahora, con toda esta ciencia que tenemos atrás de la nutrición infantil, cada vez se descubren más efectos de los HMOs. Se podría decir que lo más importante es el primer mes de vida, porque aquí es donde tenemos que darle lactancia materna y ahí nos ayuda para empezar bien. Sin embargo, hoy vemos que hasta los primeros tres años de vida, los bebés, o inclusive niños chiquitos, menores de tres años, todavía su microbiota o flora intestinal está inmadura. Y justo la alimentación nos va a ayudar, como ustedes mencionaban, a tener un mejor estado de salud. Los niños crecen mejor, tienen un mejor desarrollo. Incluso los HMOs se ha visto que ayudan también al desarrollo cerebral y algunos en fe inmunológico, protegiéndolo de riesgo de alergia y asma. Pero en general, digamos, los primeros tres años de vida son muy fundamentales para el desarrollo de una buena microbiota. Ahora, hay estudios también en niños más grandes, inclusive en adultos, donde se empiezan a usar los HMOs por todos estos beneficios que se han encontrado. Pero hoy la ciencia lo que nos dice enfocarnos principalmente en estos tres primeros años, que son vitales para la salud futura del niño. Es decir, cuando tenemos un niño pequeño, si nosotros lo nutrimos bien, tiene una buena cantidad de viscidobacterias, lo alimentamos con HMOs, va a tener una mejor vida futura. Y esto se llama programación. Programamos a los niños a una mejor calidad de vida cuando sean adultos. Doctor, ¿estos HMOs son los probióticos? Es una también muy buena pregunta. Los HMOs son como azúcares. Justamente se llaman HMOs porque son oligosacáridos, o son muchos azúcares. Siempre que nos hablan de azúcar, nos dicen como, entendemos como azúcar literal, ¿no? Pero son azúcares como de otra composición, que justo alimentan a las bacterias. Nosotros les llamamos en medicina prebióticos. No sé si por ahí hayas dicho ese término, prebióticos con E. Digamos que prebióticos son alimento para las bacterias. Cuando hablamos de probióticos es cuando hablamos de las bacterias mismas. Cuando es con O, el niño consume, el probiótico consume las bacterias. Y cuando hablamos con E, hablamos de prebióticos, que es justo el alimento de ellas. Entonces, hoy en día tenemos un boom de este tema, de prebióticos, probióticos y demás. Lo ideal es dar como los dos componentes, ¿no? En un bebé, darle las lícidobacterias, darle los lactobacilos y además darle el alimento, que en este caso tienen los HMOs. Doctor Patricio Acosta, le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha explicado aquí, que nos ha quedado muy claro. Si tuviéramos alguna otra duda, ¿dónde lo podemos consultar o encontrar? Claro, me pueden buscar en las redes como Acosta Gastropez. Estoy en Twitter y estoy en Insta. Y con mucho gusto les ayudo a resolver cualquier duda que tengan sobre los HMOs. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Le mandamos un abrazo. Un saludo.